En Guatemala las carreteras ahora son más seguras. El Ministerio de Comunicaciones está cumpliendo con recuperar y mejorar la red vial del país. Ahora te toca a ti seguir el siguiente consejo. Si viajas con niños, asegúrate de llevarlos en la parte trasera. Ahora te toca a ti. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Gobierno de Guatemala.